Saludos, bendiciones, lluvia de bendiciones para todos ustedes en el nombre de Jesús. Hoy vamos a destaparle una paca mixta. Esta es una mixta juvenil de la marca americana. Vamos a ver que tal cosa sale, por favor, sorpresa. Siempre le digo que las pacas son una sorpresa. Estas pacas tal como nos llegan, así mismo las vendemos más para adelante. Recuerden que tenemos ventas de pacas a nivel nacional. Esas pacas les llegan después a afuera. Así que ya ustedes saben, haga su pedido, vengan, visitenlos. ¿Cómo ella se va? ¿Ella se va bien? ¿Ella se va bien? Un poco duro, vengan. ¿Ella se va bien? 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 Siempre deben tener cuidado cuando vayan a tapar sus pacas para que no vayan a maltratar la ropa. Para no romperla. Las pacas, ahora algunas que traen los fleques más apretados que otras. Algunas son fáciles. ¿Por qué no vamos a romperla? Algunas son poquillitas. ¿Con quién se va bien? ¿Cómo voy a romperla? Sí, voy a romperla y vamos a romperla. Hay que romperla. ¿Estás romperla? ¿Tú no vas a romperla? ¿Tú, títulos. ¿Tú, títulos. ¿Tú, títulos. ¿Qué es más cortes? ¿No? ¿Tú, títulos. Esta es una misca juvenil, regular, de la marca americana. Vamos a ver la sorpresa. Miren que bello, tiene mucha condición, tiene ese pantalón, tiene mucho color. Te quedan 30 segundos. Te quedan 30 segundos. Tiene muy buen color, huele muy bien. Buenas calidades, miren esa misca nuavecita. Seguimos con la segunda parte de la vaca americana. Miren que belleza. Eso esta hermoso. Si le hagan su pedido, ya saben, denle para acá, venga, visitenos. Miren que calidad, que está rojo. Esta bello. Después de que aparte de esta marca, tenemos más compañía. Esta es la americana, tenemos J.I.C., California, de la RD, Isa, de la Luz, entre otras variedades más. Si ustedes nos llaman y ellos nos preguntan, pues le decimos la que tenemos disponible, la que llegarán, y todo eso. Pero esta esta bello. Recuerden que esta es una paca regular. Para hacer una paca regular, esta muy aguanta. Bello. Hermosa. Tiene muy buena calidad. Siempre que no da mal que lavarla, una planchadita y listo. Eso esta nuevo. Eso es pura marca. Sí. ¿Qué parece? Sí. Qué bien. Cuando yo no me acuerdo a lo de ellos. Se ve así, pero planchado y ese, ¿verdad? Sí. Pero esta hermosa. De hecho. Sí. Excelente. Sí. Pero para yo confirmar. Sí. 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 Ah. ころ2. Sí. Sí. Todo está enpresa. Sí. espero que les guste la calidad de la ropa así que hagan su pedido denle para acá y quedan 30 segundos voy a hacer una tercera parte porque es demasiada ropa se da belleza está hermoso